1, 2, 3, Harmony! ¡Yay! Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Con lo mío todos se mueven La fiesta la llevo en mis cienes Yo soy la reina de los nenes Mi gente no se detiene Aquí nadie se quiere Los sunes a walking Boys, are they talking Right as that booty swag Lift up your people Texas, Puerto Rico Milen, San Mexico ¿Y dónde está el migante? Me fue a mucho el atleta ¿Y dónde está el migante? 1, 2, 3, Harmony! Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí Ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos Se le va en día Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Este no se detiene Aquí nadie se quiere ¿Y dónde está el migante? Me fue a mucho el atleta A su lawyer with me Un, dos, tres, Fuego! Worldwide William William J Balvin, man Ana,했습니다 La situación La situación Gloria La situación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.